Música Bienvenidos al módulo de fundamentos de auditoría. Este módulo tiene dos créditos y se desarrollará en cuatro semanas. Cuenta con dos unidades y cada unidad dura dos semanas. La unidad 1 nos va a hablar de la definición y los conceptos básicos de la auditoría la unidad 2, la metodología para realizar la auditoría. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y un ser. Existen tres tipos de actividades autónomas, colaborativas y tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permite determinar el grado de desarrollo con el que cuenta la unidad que es la auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación. Lo invitamos a ser partícipe de este módulo virtual. El módulo virtual nos dará la capacidad para poder analizar cada uno de los procesos en los que se basa la auditoría. Hay diferentes tipos de auditoría para lo que vamos a encontrar en la unidad 1. La unidad 1 nos da la definición y los conceptos de la auditoría. Nos cuenta la historia, en qué se fundamenta, cuáles son sus objetivos y que vamos a determinar para poder realizar unos papeles de trabajo acordes al cronograma que se realice de auditoría esperada. En la unidad 2 vamos a ver la metodología para realizar la auditoría. Hay diferentes métodos para realizar la auditoría. Vamos a analizar desde los papeles de trabajo hasta el control interno de la misma, de la empresa, para determinar si los procesos con los que se lleva la contabilidad y todo el requerimiento del control interno son adecuados en la empresa. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.